El licenciado Enrique Arias Velasco, presidente de Expo Nacional Vivirismo. Buenos días, agradezco su tiempo esta mañana y a los compañeros aquí del presidente. El motivo de esta rueda de prensa es a través de ustedes que nos ayuden a invitar a toda la población, a toda la población de México y también a la población que se dedica de forma profesional al tema del paisajismo, la jardinería, la floristería, todo el sector verde. Este es el evento más grande del sector verde en México, más grande por la cantidad de sus expositores y también es el más grande en extensión, ya que se lleva a cabo en la, su sede es la Concentradora Nacional de Plantas y Flores, sus siglas son Conaplom, se realiza en más de 80 mil metros cuadrados. Realmente es una fiesta, para los que nos gustan las plantas, realmente es muy agradable la visita. Además de que es una oportunidad de conocer todo México en un solo lugar, a través de sus plantas, ya que tenemos expositores, productores de plantas de Nuevo León, de Puebla, de Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Morelos. En un solo lugar pueden conocer lo que se produce en Nuevo León, desde los árboles, las Mochebuenas de Michoacán, algunas Cactáceas de Querétaro o de Puebla, en un solo lugar. Es como recorrer México en 80 mil metros cuadrados. Además, en el marco de la Expo Nacional Viverismo, tenemos tres programas de formación. Tenemos un programa especializado que es para arquitectos paisajistas, desarrolladores urbanos e inmobiliarios, que se llama Ciudad Verde. Recordemos que el viverismo es la actividad que provee de los espacios verdes tan necesarios en las ciudades y con tanta conciencia ahora de la necesidad de estos espacios. Si no existiera el viverismo, no tendríamos materia prima para extenderlo. Entonces tenemos este foro que se llama Ciudad Verde, donde participa activamente la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, con la idea de dejar un documento al Congreso, a los presidentes municipales entrantes, de cómo es la mejor forma de enverdecer los espacios en las ciudades. También tenemos talleres que son para el público en general, nosotros le llamamos talleres lúdicos, para iniciar en la actividad de hacer un bonsai, de hacer tu composta, de hacer tu huerto urbano, de hacer tu ensalada en tu casa viva. Todo esto con una organización que se llama Inspira Verde. Es para que toda la gente se pueda ir adentrando. Y este programa también aprovecho para comentar que el 50% de estos talleres están pensados también para los menores de edad, con la idea de que los chiquitines se vayan adentrando y naciendo el gusto por las plantas. También tenemos un foro que se llama Creación Máster. Este es un espacio especializado para la flor de corte principalmente. Y aquí tenemos una alianza estratégica con una escuela muy importante que se llama soyflorista.com. Yo quisiera aquí hacer un espacio y que nos platicara tantito a Abraham, que es el director de soyflorista.com y quién mejor que él para mostrarnos qué va a ser. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Abraham Díaz y presido Soy Florista. ¿Qué soy florista? Es una plataforma educativa en diseño floral. Empata mucho con los ideales que ahorita están comentando sobre la expo y es por ello que nos sumamos y cuando Enrique nos extendió la invitación no dudamos un minuto en sumarnos a esta expo y más por el evento tan importante que es. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta expo? Vamos a llevar a floristas de renombre para que muestren cómo realizar diversas actividades y diversas técnicas de diseño floral con los elementos que tiene Conaflor y que tienen los expositores que van a estar en la expo. Van a ser desde buquets muy tradicionales para un público casual hasta diseños ya avanzados para un público profesional. Entre los floristas que vamos a tener va a estar Tania Brandenstein, va a estar Wendy del Castillo, va a estar Sandra Gómez, que son floristas con renombre dentro del sector. Y vamos a tener desde ramos de novia, vamos a tener ramos orgánicos, vamos a usar mucho la planta que ahorita está mucho en tendencia en la parte de decoración de diseño floral, el utilizar elementos vivos o utilizar plantas dentro de la parte de diseño. Así que espero que puedan acompañarnos e invitar a sus conocidos para que puedan estar con nosotros. Muchas gracias, Abraham. Algo muy importante que me gustaría que nos ayuden a comunicar. que todo el acceso a este evento es sin costo. No hay costo por entrar al evento. Los talleres también son sin costo. Algunos talleres que requieran de algún material, bueno, tendrán que pagar el material, pero estamos hablando de 30 pesos, 50 pesos. Realmente no es una barrera la parte económica. Es muy fácil accesar también a Conaflor. De Tasqueña hay muchas corridas a Cuautla. Y de la estación de Cuautla se puede llegar en un taxi o en un Uber. De una manera muy cómoda. Lo que sí es importante es que todo se tiene que registrar a través de la página web, que es viverismo.com. Se los repito, viverismo.com. Ahí está el sistema de registro, ahí están los programas, ahí están las instrucciones de cómo llegar en auto, cómo llegar en transporte público. Y todo lo que necesitas saber del evento. Cabe mencionar que ya es la novena edición. Ya estamos con nueve ediciones en camino. Cada vez va siendo mejor. Y con mucho cariño, cada año la vamos mejorando. Muchísimas gracias.